La castración presiona sobre la reproducción. Las hembras caninas y también los gatos son muy prolíficos. Hay perras que paren 16 perros. Un Rottweiler tengo que parió 16 cachorros. Por supuesto, ese no es el promedio, pero 8, 6 sería un número que producen las perras y las gatas 4, menos. Y bueno, todo eso se evita con la castración. Pero hay que tener en cuenta 2 o 3 puntos. En los gatos, nosotros ahora los gatos machos que antes se castraban a los 4 o 5 meses, tenemos que hacerlo recién a los 10 meses por ahí. En adelante, porque hay prácticamente una nueva patología en los gatos que se llama FUS, que es el síndrome urológico felino, en donde se produce una arenilla o piedritas en la vejiga que después obstruyen al gato. Y de haberlo castrado antes de la pubertad, el tratamiento justamente es protruir el pene y tratar de obstruir el gato con sondas o con masajes, etc. Y entonces, si el pene es muy chiquito, muy pequeño, que sería cuando se castra de pequeño, no se deja que se desarrolle, nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho tratar de protruir el pene para tratar. Entonces, lo que estamos recomendando es que primero el gato tenga la pubertad, que sea pubertad, y después la castramos. En las hembras, tanto caninas como felinas, lo aconsejable es al revés, antes de la pubertad, porque elimina el riesgo de padecer tumores mamarios en las dos especies. La hembra canina, pienso yo que es uno de los animales con más incidencia de cáncer de mama que existe en toda la naturaleza, dado que cada 100 perras, 70 después de los 8 años van a tener tumores.